Hola muchachos, ¿cómo están? Si de algo yo estoy seguro en todo este tiempo que yo he estado metido en el negocio de la sublimación, es que la sublimación no es una ciencia exacta. Lo que le puede servir a algunos, a otros no. Y eso no quiere decir que esté errado lo que estén haciendo. Ni una parte ni la otra. Hay personas que usan, desde que comenzaron a sublimar, papel bond. Y no son capaces de cambiar a papel de sublimación. En mi caso, yo siempre he usado papel de sublimación y promuevo que la gente utilice papel de sublimación. Pero a él le sirve eso. Y a todos nos sirve lo otro. No necesariamente es una ley. Pero yo siempre promoveré que la gente utilice papel de sublimación porque papel de sublimación es fotográfico. Obtener siempre el mismo color en sublimación también es un tema. Que si utilizamos CMYK o que vamos a imprimir, que si no se puede usar RGB, que si el perfil de color que yo uso siempre ha sido de otra marca, que si la tinta. Las personas llegan a obtener su flujo de trabajo sobre lo que están haciendo desde hace tiempo. Eso no quiere decir que lo tenga siendo malo. Al final, si la taza queda bien, si la camiseta queda bien, si la botella queda bien, entonces estuvo bien todo. No importa cómo lo hicieron. Y digo esto porque nosotros, en la mayoría de los casos, cuando hacemos un tip y damos un consejo, no es una norma, no es una ley. Es sencillamente algo que nuestros clientes nos dijeron y lo queremos probar. Y a veces lo llevamos al extremo. Tenemos clientes que hacen alta producción de camisetas deportivas por sublimación. Ellos no subliman a 180 grados centígrados por 60 segundos. Ellos subliman a 190 grados centígrados, pero a 35 segundos. Le funciona porque como tienen que hacer más camisetas por hora, tienen que bajar el tiempo de exposición. ¿Está mal? ¿Está bien? Yo pienso que está bueno. Que si una taza tiene que enfriarse violentamente o no. No. Clientes de nosotros, de Brasil, tienen producciones de mil tazas al día. Yo sé que hay aquí algunos que dicen que tiene 10 años sublimando y todo. Está muy bien. Yo acepto que la experiencia funcione bien. Pero ellos las enfrían porque tienen que hacer alta producción y luego tienen que embalarlas y enviarlas. Y nunca les ha pasado nada con las tazas de nosotros. No se les rompen y nunca han tenido problemas con eso. De hecho, yo nunca cuando fui a dictar un curso, llegué con mi laptop en una mano y un tobo de agua en el otro. Pero por eso no quiere decir que no se le puede informar a las personas para que lo prueben y lo intenten. ¿Por qué no? Oye, pero hay una gente que hace unos comentarios aprovechando eso que de verdad... Pero todo el mundo tiene derecho a opinar porque esto es una comunidad libre en donde todos tienen que opinar. Pero cuando hablan mal de tus productos, de verdad que... En fin, muchachos. Esto se trata es de ensayo y error y pruebas. Nosotros les vamos a dar a ustedes los materiales. Les vamos a dar unos tips para que lo hagan. Ustedes hacen. Si les sirve, bien. Si no les sirve, bien. El asunto es que el tip proviene de un cliente que sí les sirve. Y si a usted le sirve, bien. Y si no le sirve, bien también. Si crees que tienes algo ahí que va a enojar a la gente. Venga, vamos a ponerlo. Quizás te sirve así y le sirve a otro. A otros no. Que se enojen. No importa. Escríbelo o mándanos un mensaje que nosotros lo ponemos acá. Lo que damos es como un inicio. Como una referencia para que comience. No para que lo hagan exactamente igual. Porque ustedes a la final son los que van a tener la última palabra de cómo ustedes van a realizar lo que ustedes quieren hacer. Ya saben, chicos. Vamos. Vamos. Vamos.